Mares en calma, mares en calma, tempestades en el corazón, almas que fueron robadas y vendidas al infierno, amor para dos, amor compartido. Sentiré ese amor en tu lecho, pequeñas notas de música que acompaña el te quiero de la mañana, gotas de perfume del amanecer de tu piel, necesidades de amarte sin tiempo, lágrimas de noche, luceros de tu mirar, días de viento, peregrina, de amor, camino oscuro, cariño bendito, nunca pierda lo que busca, porque el amor no se ve, como todo lo invisible se siente, no se compra, pero se vende, amor peregrina, por los caminos de la felicidad, tus caminos se cruzan, se tocan, se buscan, mares en calma, sentiré, de amor, comparte, alegrías y no tempestades, busca tu amor y te sentirán mejor, yo vendo mi alma, yo vendo, sí, vendo mi alma al diablo, y mi amor al mejor por todo, porque mi amor está en calma, mi corazón en medio de una tempestad, y no te busco, porque te tengo, no te toco, porque te siento, no te olvido, porque sigo vivo, no es necesaria tu presencia, porque estás ya interna en mi corazón, no puedo decirte lo que te quiero, porque para eso tendría que contar cada grano de harina que hay en el desierto, el desierto donde hay un oasis, el oasis del amor, mares en calma, tempestades en el corazón, por eso vendo mi alma al infierno, y me quedo con tu amor, poema del poeta Aurelio Santiago Pedrosa, en la voz de Maica Romero y la voz de Mercedes, en la voz de Maica Romero,